El pleno convocado para el día de hoy, el pleno de junio, en el ordinario, con el siguiente orden del día, aprobación de su caso del acta del 19 de mayo del 2016 y 30 de mayo del 2016. ¿Algo que decir al acta? Sin un detalle, en el penúltimo párrafo del acta, cuando pone que el señor lo que le hizo, plantea que se exija a la empresa que realice la actividad con las puestas cerradas, en realidad lo que dijo fue recordar que hay una resolución de alcaldía de hace dos años en ese mismo sentido, para intentar que se cumpliera. O sea, no es que dijera que vamos a exigir a la empresa, sino que ya estaba exigido y lo recordó. Nada más. Pues se comprueba. El penúltimo párrafo, al último de octubre. Entonces, ¿cómo hay que decir? Porque es que esto no cambia el acuerdo. Solamente que recordó que había una resolución de alcaldía que no quedó hace dos años, puede ser, y nada más recordar que se cumpliera, recordarle a la empresa que lo cumpliera. Vale. ¿Vale? ¿Algo más? Vamos. Pasamos al punto número 2 entonces, aprobación, precios públicos, actividades, deporte y cultura. Y también que presenta la comisión informativa, por la que propone al pleno municipal la adopción del acuerdo de aprobación de los precios públicos y conformación de los grupos del programa de actividades para el verano presentado por el Servicio de Cultura y Deporte Municipal. Vista la propuesta de precios públicos y conformación de grupos correspondiente al programa de actividades para el verano presentado por el Servicio de Cultura y Deporte, la intervención municipal presenta informe cuestionando el cumplimiento de las disposiciones legales sobre los precios públicos. La comisión ha considerado que los precios contienen una subida razonable y que los cursos que se ofrecen son los que no resulten rentables, no resultan rentables para las empresas que gestionan las instalaciones deportivas, siendo precios equiparables a los que ofrecen los alentamientos y, respecto a las subvenciones, las mismas se encuentran motivadas por el informe de cultura y deporte. Y esto es todo lo cual, esta comisión informativa propone al pleno el siguiente acuerdo. Aprobar los precios públicos para el programa de actividades de verano presentado por el Servicio de Cultura y Deporte, que consta en el documento en eso, incluyendo la conformación de los grupos del programa y las subvenciones que se concienden en la propuesta. ¿Tengo que decir? Vemos que la intervención informa negativamente a estas... Por otro lado, ya estuvimos hablando en la comisión, pues que, bueno, el servicio hay que darlo de alguna manera, que vamos tendiendo a esto, y, entre otras cosas, bueno, queríamos presentar una enmienda en boche a esto, de manera que los precios de las clases de euskera, en la línea del preámbulo de la ley del Vascoente, aprobada por UPN, sobre todo, dice cosas como que tal patrimonio no puede ni esto reconocer, debe ser objeto de especial respeto y protección, y, bueno, habla en esa línea todo el preámbulo de esa ley. Entonces, compartimos esas ideas y proponemos una enmienda para que se baje el precio de las clases de euskera. Además, suele ocurrir con las clases de euskera que necesitan de tiempo y dedicación. Cantidad de gente suele afrontarlas cuando está en el paro, por ejemplo, y cuando, es decir, cuando menos posibilidades económicas tienen. Con lo cual creemos interesante que se baje ese precio. En línea de esto del interés social y todo esto que hablamos en los temas de comisión. En algunas actividades deportivas creemos que se podría hacer lo mismo, pero no en este momento presentamos la enmienda solamente para bajar las clases de euskera, pero vamos de 170 en los o por ahí a 50, o algo más razonable. Entonces eso, ahora que votamos. ¿Votamos primero a la enmienda? ¿Votos a favor de la enmienda de los compañeros de vidrio? ¿Votos a favor de la enmienda de los compañeros de vidrio? ¿Votos a favor de la enmienda de los compañeros de vidrio? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, si está bien, pasamos al punto número 3. O programa Cursillo 2016-2017, modificación presupuestaria. Dictamen que presenta la comisión informativa para que propone al pleno la adopción del acuerdo de aprobación del programa municipal de actividades culturales y deportivas curso 2017-2017 y aprobación inicial de publicación presupuestaria número 8-2016. Vista la propuesta del programa municipal de actividades culturales y deportivas del curso 16-17 presentado por el servicio de cultura y deporte, a la vista que el programa contiene una derivación del presupuesto de gastos de 2.500 euros debido a la inclusión de nuevas ofertas de cursos y siendo de interés municipal el ofertar dichos cursos, se hace necesario realizar una modificación presupuestaria para dar cobertura legal a la oferta de cursos, estando por lo tanto condicionada a la aprobación del programa a la definitiva aprobación de la modificación presupuestaria que se propone. A la vista de todo ello, esta comisión informativa propone al pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación presupuestaria número 8-2016 de la habitación supervento de crédito con el siguiente contenido. Partida, gestión de actividades deportivas, 2.500 euros. Financiación con remanente de tesoraría a gastos generales, 2.500 euros. Someter la información pública a la aprobación mediante el anuncio en el bol y en el bol municipal durante el plazo de 15 días hábiles al objeto de que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones, en caso de que no se presente ninguna alegación, se considerará la modificación aprobada de forma definitiva ordenándose su aplicación en el bol. Y tercero, aprobar el programa municipal de actividades culturales y deportivas, curso 2017-2017, condicionado a la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria que se dio en el bol. ¿Algo que decir? ¿Nada? ¿Sí? ¿No? ¿No? No, no, no. Nosotros tenemos problema con la aprobación del tercer punto del programa municipal por el horario, el servicio y la biblioteca. Esto también lo hemos hablado en varias ocasiones, los días de euskera, los días de castellano, aquí veo que hay cuatro días en castellano, solo tres en euskera. La última vez que hablamos de esto, creo que quedamos en que se harían los horarios conforme las matriculaciones que hubiera de cada modero. Entonces, queríamos saber si eso se ha hecho así, si no se ha hecho así, si se ha tenido en cuenta, si es una errata, porque... Supongo que todos habrán tenido en cuenta, porque es una propuesta que la ha tenido. El viernes coincide el horario en castellano y en euskera, no sé si hay espacio para eso. Entonces, ¿no sabemos si es una errata o...? Yo creo que la propuesta es la que es, porque la ha hecho la técnica municipal y te habrá tenido en cuenta todos esos factores, supongo. Supones. ¿Pasamos a votar? ¿Os parece? ¿Votos a favor de la propuesta de la comisión? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Votos a favor? 7. ¿Votos en contra? 4 votos en contra de la propuesta. Vale. ¿Pasamos, si nos parece bien, al punto número 4, si no me equivoco, aprobación definitiva de estudio de detalle de parcelas 480 y 1.153? Dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone al Pleno la aprobación definitiva de estudio de detalle de las parcelas 1.153 y 430 promovida por MAPSA. En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de estudio de detalle de las parcelas citadas promovido por la empresa MAPSA, he visto que mediante resolución de alcaldía de fecha 19 de abril del 2016 se aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose al trámite de información pública por plazo de 20 días a contar desde el día siguiente de su publicación del anuncio en el gol número 81 de fecha 28 de abril, así como en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en la sede electrónica municipal en que ha permanecido expuesto al público. Visto que durante el plazo referido no se han presentado alegaciones, se ha emitido informe jurídico por los servicios municipales de fecha 9 de junio y técnico de fecha 11 de abril, en el que se concluye que procede la aprobación definitiva. Consecuentemente, a la vista de la documentación que integra el expediente, en el ejercicio de las competencias que se tiene atribuida por el artículo 22.2 de la ley 7-8-985-2 de abril, se propone al pleno municipal que adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle de las parcelas 1153 y 430 del crímono 1 del catastro S6-Z9 promovido por MAPSA. Notificar el presente acuerdo a los interesados y ordenar su publicación junto con la norma urbanística incluida en el mismo en el municipio oficial de Navarra. Se remitirá a sí mismo al departamento competente en materia de ordenación del territorio del gobierno de Navarra, comunicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como una copia autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y documentos que lo integran debidamente dirigidos por la Secretaría del Ayuntamiento y copia del expediente completo tramitado en un plazo máximo de 10 días contados de dicha aprobación para su control de acuerdo con el puesto de la ley foral 6-90 de 2 de julio en la Administración local de Navarra. Tercero, facultar a la alcaldía para cuantas actuaciones sean necesarias para la mejor ejecución del acordar. ¿Algo que decir? ¿Conso? No. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿De granje? Sí. Venga, que de acuerdo. No hay idea. Vale, pasamos al punto número 5. Aprobación curso de resolver la escuela 2015-2016. Dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone al GENO la aprobación de lo siguiente, aprobar el pago de la factura 103-2015 de fecha 23 de diciembre de 2015 por importe de 815 euros por el curso de resolver la línea de octubre a diciembre en el centro de octubre. Segundo, aprobar el curso de resolver la línea de octubre en el año 2016 por la cantidad de 1.698 euros. ¿Algún que decir? Sí, un pequeño inciso. En cuanto a, lógicamente, si hay una factura pendiente, lógicamente habrá que hacer frente a ella, pero yo lo que pediría es que en adelante, no sé si vosotros, que esto no vuelva a ocurrir, que se hagan las cosas conforme a orden a criterio, que primero se informe, se hagan las publicaciones pertinentes para que no tengamos que ir después de ya hecho el curso, ya después de emitida la factura, pues a deshacer un cambio mandado, sin más. Bien. Nosotros, para dar un tema, en el punto segundo donde pone a aprobar el curso de resolver la línea de octubre en el año 2016, por la cantidad de 1.698 euros, se entiende que esta cuantía también es para los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2016. Entiendo que es que el año se presenta el curso de curso de la línea. Eso nos comprometería a que se hiciera para el curso de 2016-2017 el curso de los horarios. Por lo menos la parte de la línea. El curso de este sí. No sé qué hay que tener que decir al respecto del concepto de la cúsqueda. Bueno, yo ya dije la otra vez que efectivamente es posible que, si ya dijo aquí, que me lo había dicho en noviembre, es posible que me lo hubiese dicho. No, 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 estamos a la cúsqueda, para el año 2016. Sí, sí, para este año. El año 2016 estaba en el programa, estaba en el programa, estaba en el programa. Estaba en el programa, por eso, sí. Pero también, también el curso del solarismo desde septiembre a, o sea, 2017-2017. Hasta diciembre. Hasta diciembre. Ha aprobado de primero a diciembre. Entonces, es posible que hablamos de muchas cosas, y me sacó todo el programa y lo estuvimos viendo, luego ya hablamos con las personas en el final. Es muy posible que nos lo dices. Por lo tanto, yo ahí no tengo que decir, el año que viene está sin aprobar. Está todavía sin, es que no se me ha presentado. Entonces, si no se me ha presentado, definitivamente voy a votar de fin. Sí o no. Vale. ¿Algo más? ¿Sulso? ¿No? ¿Las vamos a votar? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Cuántos en contra? ¿Abstenciones? De todas maneras, un inciso, el segundo punto ya estaba aprobado. Ya, 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 pues eso es lo que ya tendrán de hacer. Pasamos al punto de mención 6 entonces, ¿no? Aprobación programa de Ayer de Euskera, 2016. Y también que presenta la comisión informativa la consideración del pleno. En el presupuesto del año 2016 aparece la partida de Ayer de Euskera con un importe de 4.000 euros. Se presenta por el servicio de Euskera programación con un presupuesto de 5.562 euros, desgrosado de la siguiente manera. Parque de Juegos, 1.089. Ayeres de Juego, 440. Ayer de Talos, 400. Aplación de Anzaris, 400. Comida, 224 euros. Triquitichas, 250. Que son vales de regalo. Concierto, 300 euros. Y partida como gratificación. Deportes Rurales, 750 euros. Y concierto, 1.694 euros. A la vista de todo ello, se propone en el siguiente. Aprobar la programación del día de Euskera, 2016. Que posta en propuesta presentada por el servicio de Euskera Municipal. Aprobando el pago de las facturas correspondientes. Ok, sí. Pues lo mismo que en el punto anterior. Que se hagan las cosas con... Hay de reglas técnicos que hagan las cosas con rigor. Y que se presenten en tiempo y forma donde hay que presentarlos. Para evitarlos estas... Estas subidas de tono. ¿Vale? Yo también hago bien las palabras de Mika. Pero no sé de otra manera. Lo que tenemos que seguir los técnicos es que... Que hagan los procedimientos como hay que hacerlos. Desde el punto de vista administrativo y general. ¿Algo más, Alfonso? ¿Pasamos a votar? Ah, yo no sé. En esto sí que puedo decir que ahora, en esto sí que estuve yo con él hablando. Y estuvimos viendo... Y me acuerdo perfectamente de este punto precisamente porque le dije una observación a un técnico. Yo soy consciente y que se me dijo y que lo hablamos. Y le dije que... Y a los que era que se había hecho el día anterior, en el año anterior, no fue bien. Pues que efectivamente... A mí me pareció un poco asistencia, ¿no? Pero bueno, eso son objeciones de cada uno. Y estuvimos hablando sobre este tema y sobre qué trabaja en otro pueblo. Por lo tanto, sí que se me dijo a mí en ese momento y me pareció... Llegamos a un acuerdo y en aquel momento me di por enterado y eso... Que luego lo firmó o no lo firmó cuando lo teníamos que haber acordado en pleno o no lo teníamos. Eso es una cosa diferente, pero sí que dio esto a mí en el momento. Eso me cuesta. Mira, pero aquí se da también el tema de las organizaciones y las autorizaciones. En eso no tengo nada que decir. ¿Algo más, Alfonso? ¿Nada más? Yo quisiera matizar igualmente que la comisión, el tema de las facturas, tener mucho cuidado y mucho control en facturas como la que expuse del tema musical, de grupos infantiles, sin un estamento que por detrás que las pueda sostener. Vale. ¿Más? Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos a favor? ¿Cuatro? ¿Votos en contra? ¿Nadie? ¿Abstenciones? ¿Uno, dos, tres, dos, cuatro, cinco, seis, siete? Vale. Pues pasamos al punto número seis, siete, perdón. Informe de factura documental, maneras de vivir. También representa la comisión informativa, por lo que propone al pleno que adopte acuerdos, un informe de secretaría de intervención en relación con la factura pagada por documental denominado maneras de vivir. Dar la cuenta de solicitud presentada en el mes de enero de 2016 por el Grupo Municipal de Axibildu para que se realizara un informe sobre el abono de una factura por 3.000 euros masiva por la realización documental denominada maneras de vivir. A la vista del informe presentado, con fecha 27 de mayo de 2016, por el interventual y el secretario municipal de esta comisión informativa, somete a la conciliación de lo pleno el siguiente acuerdo. Dar cuenta a la Cámara de Contos de los antecedentes y documentación procedente, junto con el informe emitido, para que, si lo consideran necesario, emita el correspondiente informe. Bueno, pues pasamos a votar. ¿Dónde se ha ido esta mujer? Yo no puedo votar. ¿Vuelves a favor de la propuesta? ¿Vuelves a favor de la propuesta? Ah, se presenta la presentación. ¿Sí? Yo también. Yo no lo sabía. ¿Qué es lo que se ha ido? Jesús Maris, ¿qué es lo que se ha ido? ¿No? ¿Es un juez? Bueno, no sé. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido? Dictamen que presenta la comisión informativa a la conciliación del pleno sobre ratificación de acuerdo de venta de parcela asoblante a pensos en PSA y fijación del precio de venta. Con fecha 28 de junio del año 2002, el pleno del ayuntamiento adoptó acuerdo por el que se alteraba la calificación jurídica del terreno sitio de la parcela catastral 1484 del polémono 1 de 720,89 metros cuadrados de superficie, quedando calificada como parcela sobrante de dominio patrimonial, declarando asimismo la alienabilidad del bien, adjudicándola de forma directa a pensos en PSA. Tal acuerdo no llegó a materializarse en su día y con fecha 10 de junio del 2016, PSA ha presentado escritos solicitando que se lea la escritura pública de compra-venta. Ha sido emitido informe técnico por el que considera el precio de 24,04 euros en metro cuadrado con un precio adecuado y dentro del mercado. A la vista de todo ello, la comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo. Primero, ratificar el acuerdo adoptado por el pleno municipal en fecha 28 de junio del 2002 en relación con la venta directa a pensos en fe de la parcela 1484 del polémono 1 de Catastro, cualificada como parcela sobrante de dominio patrimonial, estableciendo el precio actual de la venta en la cantidad de 17.330,20 euros en masiva. Segundo, llevar escritura pública a la venta, autorizando al señor alcalde para la firma cuantos documentos legales sean necesarios en la ejecución de esta prueba. Vamos a ver, con este tema, bueno, lo de los 24 euros en metro que se hizo en 2002, consideramos que se tenía igual que actualizado que sea el IPT, pero bueno, como hay un informe técnico favorable, ni tan mal. Pero lo que es la parcela, van a empezar a usarla, la están usando ya desde 2002, está usada. Entonces yo lo que sí que creo es, supongo que de esa parcela no han pagado contribución desde 2002, no está pagando... No del suelo, sino de lo que está edificado. Lo que está edificado encima del RACET. Sí. O sea, no todo lo que correspondía a pagar, o el suelo también correspondía a pagar. No, 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 no. O sea, que es correcto, no hay mucho porcentaje de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Si entráis en la célula parcela ya, esa parcela aparece y eso surge, como el titular. Porque se entiende que la edificación de los mojos es la más importante y por eso está su nombre en el catástrofe. Si teníamos esa duda, nos había formalizado... Se hizo el estudio de ETA y en el año 2002... Nos vamos a proponer que se pagaran sin aquellos atrasos que nos hagamos... Es un estudio de ETA y en el año 2002, en el cual, que eso es un C, aprovechó una parte de su parcela que no tenía cerrada, pero que era suya, y al mismo tiempo ya fijó los límites, era sur, o norte, y los límites este, que es esta parcela, ya fijó para poder edificar y se la probó. Se edificó ahí y la usaba. Pero no es... El suelo sigue siendo del Ayuntamiento porque no se hizo escritura pública en su vida. Pero la venta, de hecho, se materializó, de hecho, porque él construyó allá. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo, pues? Sí. Vale. Pues pasamos a la parte de control, resoluciones de alcaldía. Las resoluciones de alcaldía se dan cuenta de las comprendidas entre el 13 de mayo, la número 2.200, perdón, y la 262 de 13 de junio. ¿Algo por las resoluciones? Sí. A ver, la 219 es una aplicación de tratamiento antideslizante en piscinas municipales. Porque para estos ayuntamientos es un mantenimiento, ¿no? Que se hace cada 10 años, dentro del mantenimiento de la piscina, tendría que reparar la empresa según el contrato, ¿no? No es mantenimiento, es fallo de construcción. Eso es una OCA que se hizo... Más que... Es cambio de normativa, ¿no? Sí, cambió la normativa en su día, y entonces, cuando se hizo la obra, que no se aplicaba esa normativa, no se aplicó el pavimento que era obligatorio. Y luego, para no cambiar el pavimento, lo que te obliga a la OCA es hacer un tratamiento. Que hay que hacer cada X tiempo, porque el tratamiento no es como si cambias todo el pavimento. El tratamiento se va a adelantar. Esta es la segunda vez que se le da. Que se entiende que es un fallo de la propia construcción, del propio edificio. No, no. O sea, fallo. Al cambiar la normativa, hay un pavimento concreto que tendría que tener otras características, entonces, que hay que aplicar el tratamiento. Y luego, de la 261, que es una sustitución de bomba y del indicador de fases, en el centro cívico, ¿por qué motivo se ha estropeado ya la OCA pasa por eso? Que había una bomba que está relacionada con el sistema de antincendios. Es una bomba, se conoce, que del agua, que en su día se anuló. No se sabe por qué se anuló, que debe estar en la parte baja del edificio del centro cívico. Y cuando pasaron la OCA, la inspección, pues detectaron que esa bomba no funcionaba y que había que ponerla en funcionamiento. Y se vio que la bomba estaba de respeto. Es por cuestiones de seguridad. ¿Alguna cosa más? ¿No? Información de Alcaldía. Como se ha registrado en el ayuntamiento, en el último mes, bastantes quejas con el tema de la limpieza de paquería. En concreto, el lunes, porque los vecinos me han trasladado, han presentado un informe de que es un perro, había una bacteria, que tampoco está claro que podría haber bacterias en la zona de paquería, me preguntan a los vecinos, me han trasladado a los vecinos para que te pregunte. ¿Esto con las resoluciones? ¿Eh? Bueno, no, no, no. ¿Para qué es? Pero bueno, luego ya te contesto, porque ya les he contestado por escrito. Si os parece, pasamos a información de Alcaldía. En información de Alcaldía, comunicaros que los compañeros del grupo municipal de Bildu han hecho una reorganización de las concejalías. Entonces, por lo que creo que me dijo Alfonso, si estoy equivocado, me lo dices Alfonso. Tú sigues con el tema económico de Hacienda, etcétera. Ángel pasaría a llevar la del Medio Ambiente y Montes. A Inara pasaría a Vivienda y Suelo. Y Bresol llevaría a Igualdad, ¿no? ¿Vale? A Inara llevaría a Vivienda y Suelo. Luego, otra cosa que se me solicitó información con respecto a la comida de los jubilados de fiestas. Solicité la información a los jubilados. Vamos a ver. Pues es un poco como comentamos aquel día, ¿no? El Ayuntamiento hace una aportación de 3.000 euros, independientemente de lo que cueste la comida. El año pasado hubo 143 comensales. La comida costó 3.718 euros. Y el Ayuntamiento puso los 3.000 euros correspondientes que se estipulan en el presupuesto de fiestas. Más, ya os dije, más el espectáculo musical que se hace, que se le costan unos 300-400 euros. O sea, el Ayuntamiento aporta unos 3.450 euros, aproximadamente, que es lo que aportará también este año. Y el resto es lo que aporta el club de jubilados. Pues he dicho que había unos 143 comensales y el año pasado el club de jubilados, a su cuenta, pagó 718 euros. ¿Vale? Eso para que sepáis, si me solicitó usted la información, pues os la transmito. Otra cosa que os tengo que comentar es que nos han denegado la subvención del Colegio San Miguel para el tema de los baños. Por cuestiones técnicas, ¿eh? No es cuestiones presupuestarias, sino por cuestiones técnicas. Sobre todo de la antigüedad del centro. Hay otros centros que son más antiguos, que hacen otro tipo de solicitudes. Entonces, se nos parece que nos hemos quedado en las puertas, pero, ha sido una comunicación de hoy o de ayer a última hora, nos hemos quedado en las puertas, pero nos hemos quedado sin subvención para el centro, para el Colegio San Miguel. No quiere decir que no se vaya a hacer. Hay subvenciones que también se dan con carácter retroactivo, o sea, hoy, por ejemplo, me ha dicho Beatriz que a Fustiñana o a no sé yo, Pueblo de la Fibra le iba a dar con carácter retroactivo. Entonces, independiente, si nos da tiempo de hacerlo este año, lo haremos este año y lo presentaremos como solicitud de subvención para el año que viene, a ver si nos lo subvencionan con carácter retroactivo, ¿vale? Y no tengo más cosas. Ah, deciros que el manifiesto que comentamos el otro día ya lo tengo rehecho. No os lo he traído porque al final eran dos cambios mínimos. Entonces, pues el lunes, si nos acordamos, pues tenemos la convocatoria a las doce para que nos juntemos para el tema de los refugios. Y pasamos, si os parece, a mociones. Hay una moción de... Alfonso Izalde, concejal de la Ayuntamiento del Coyen, por trabajo de documentos de H. Bildu, presenta la siguiente moción. En el pleno del mes de enero de 2016, solicitamos que se realizase un informe ante las irregularidades encontradas en la contratación del calendario con cargo a la partida de igualdad que realiza anualmente la Ayuntamiento del Coyen, por parte de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, doña Julia Moratino Solodoro, a su sobrino, y que fueron reconocidas por ella misma durante dicho pleno. Realizaron un informe por parte del secretario del Ayuntamiento, en el que se corrobora que dicha concejal participó en la deliberación... ¿Tú ya sos un año? Sí. Pero no tiene por qué. Ya, bueno. Yo prefiero. Realizaron un informe por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se colabora que dicha concejal participó en la deliberación, decisión y ejecución de la aprobación de su sobrino en la elaboración del calendario del año 2015. Dicha concejal ha incumplido lo recogido en el artículo 28 de la Ley 30-92, de 26 de noviembre, del régimen jurídico, de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en el artículo 76 de la Ley 7-1985, de 2 de abril, retiradora de las bases del régimen local. Es por ello que se propone al pleno que se acuerde reprobar la actuación de Júlia Moratino-Soldolón, concejala del Grupo Municipal de Unión de Izquierdas, y dos, solicitar la renuncia de su acta de concejala del Ayuntamiento de la República. La moción tiene que pasar la urgencia. Aguenta la urgencia, por favor, Afuso. Bueno, ya sabemos todos de qué hablamos con este tema. Es algo que nos parece muy... Durante seis años ha estado ocurriendo. La urgencia viene motivada porque esto se habló en la comisión hace una semana nada más, parece que esta vez por la labor de, al menos, el punto de la reporrogación, y, bueno, no es parece que es de justicia que pida su dimisión. Sin más. Vale. Entonces pasamos a votar la urgencia. Votos a favor de la urgencia. Votos a favor de cuatro. Votos en contra. Votos a contra el cinco. ¿Abstenciones? Una. Una. Votos a favor de la urgencia. Votos a favor de la urgencia. Pasamos a... ¿Qué más hay? ¿Hay una declaración institucional? ¿También tenemos que ser lo que pensarás? ¿De declaración institucional es que no lo debéis? ¿Te parece, Vita? Si no se lo posee con el acuerdo. ¿Os parece? Bueno, pues que aquí nosotros tendríamos algo que ver con él en este escrito, en esta declaración. Pero bueno, primero de nadie que la rea, ¿no? Bueno, pues si queréis, si os parece. A vosotros nos parece que sí. La he puesto encima de la mesa, esto va un poco a largo, lo que acabamos todo fue en el último pleno, de declarar un municipio libre de opresiones contra este colectivo. Entonces, pues bueno, yo creo que va un poco en la misma línea, ¿no? Los atentados, el atentado tan brutal y siniestro que pasó en Orlando esta semana, pues bueno, yo creo que merece una declaración institucional por parte de los grupos como se ha venido haciendo en estos casos. Por eso os invito a todos los grupos del Ayuntamiento a debiros al mismo, como se ha hecho en otras ocasiones. Y ahora, al borde de la resolución de la moción de interrupción, lo último que aprobamos, declarando apoyo libre de resiones. Vale, vamos a decir, ¿no? A nosotros nos parece bien, estaríamos dispuestos a firmarla tranquilamente, pero por esto tenemos que firmar todos los grupos, ¿no? Estamos de acuerdo, más que aprobarlo. Vamos a ver, en nuestro grupo, por supuesto que estamos en contra de toda la violencia venga de donde venga. Por ejemplo, también estamos en contra del matrimonio que fue asesinado antes de ayer en Francia, en los juegos, por actos terroristas, ¿no? Estamos en contra del terror, estamos en contra de la violencia. Venga de donde venga, eso no hay ni duda. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo en que se le dé cierta relevancia o ciertas cosas que parece que se está dando exclusivamente a un colectivo cuando tenemos el mundo lleno, lleno de verdaderas atrocidades que tenemos que condenar todas, no está así, no, todas, absolutamente todas. Pues, hombre, nosotros, punto por punto, no lo vemos, la verdad es que no lo vemos. Solamente veríamos el punto 3 y el punto 4 en donde se dice que se reafirma en la defensa y libertad y democracia los valores contenidos en la declaración de derechos humanos que constituyen la base de nuestro pensamiento y que el pueblo de Navarra no va a renunciar a ningún caso, ni duda, eso por supuesto. Que el Ayuntamiento de Alcoyen puede instar a los vecinos efectivamente a adherirse a esta declaración en estos puntos, precisamente, sí, también estamos de acuerdo. Hombre, de ahí a que pongamos las banderas tres días de luto por esto y no pongamos por otras cosas infinitamente mayores, pues, por mucho que nos hayamos declarado en contra de cualquier violencia, como dices muy bien Erika, que así fue, pues no lo vemos, no lo vemos, nosotros esto no lo vemos. Mucho menos vemos trasladar a Estados Unidos esto. Ahora, si quieres trasladarlo, trasladas, como si quieres trasladarlo a Tailandia, pero el Ayuntamiento, no sé, a través de la Embajada, donde tú quieras. Y luego, nuestro pensamiento por las víctimas en Alcoyen, claro que está, pero por esta y por todas. No solamente por un grupo, como se da en esta moción, por lo tanto, con esta declaración institucional, no estamos de acuerdo en tres de los, más que en dos de los puntos, en lo demás. No podemos estar de acuerdo, porque más parece una boca propaganda mística, que en realidad un rechazo a la violencia, que de una vez por todas tiene que ser firme y para siempre. Y para todos. Para todos, sin excepción. Pues oye, en vuestra mano está el apoyarla o no apoyarla. De a poco voy a entrar más a debate. O sea, si queréis, os lo ponen, el afirmar. Y si no, pues no la afirméis. Encima de la mesa está el que quiera que se adhiera y el que no, pues allá con su conciencia y su consecuencia. Y su consecuencia, ¿no? Pues eso es lo que decir. No voy a entrar a revertir porque no vamos a llegar a acuerdo. Entonces, pues oye, aquí está encima de la mesa. Los otros grupos que quieran que, pues eso, comentáis para rehacer el tema logos y demás como habló a la otra vez. Y estupendo. Es que nosotros lo que estamos proponiendo es que se quiten esos puntos que no son. Y entonces no hay ningún inconveniente en firmar contra la violencia. ¿Esto tal y como está? No. Pues no lo firmes. No, porque hay puntos que son verdaderamente que no va por nuestro punto. Pero no se mueve. Si el que quiera que la firme, el que no la firme, ya está. Si no va por puntos, nosotros no estamos por la labor de dar por la violencia. ¿Presenta que tiene falta de la violencia y se le va a hacer? Bueno. Nosotros, como bien dice Miguel Ángel, también estamos en contra de toda la violencia. En este caso, la que aquí se nos ha traído es una violencia por el tema que tratamos en su día y que ha ocurrido hace unos días en Estados Unidos. No nos parece mal, a pesar de que haya que mandar una declaración que hoy en día se manda en un correo y ya está. No hay que ir hasta Estados Unidos. Y por lo demás, pues tampoco tenemos mayor objeción. Si hay que presentar, ¿cuántas haga falta para la violencia y para...? Se presenta. Nosotros votaremos a favor. Bueno, parece que no es una cuestión de votar a favor ni contra, sino... ¿Adherísse o no adherísse? ¿Vale? Entonces está claro quiénes se van a adherir y los que no se van a adherir, pues que lo piensen un poco y que decían que lo tienen que hacer también. ¿Vale? ¿Más cosas? Nada más. ¿Pasamos, pues, a la siguiente? Punto número 12, robos y preguntas. ¿Algún problema? ¿Hay unas preguntas que tiene que hacer Erika? Sí, pero, sí, Reiso, si no te importa que me organizo yo la documentación, empiezas con lo que habías comentado la primera. Claro, muy bueno. Como ya he comentado, hay un tema de que hay un formular de incremento. Entonces quería saber, porque se usa mucho ya la ley en las fiestas. Tampoco es que sea concreto que esté esa materia ahí, pero puede ser si se va a tomar algún tipo de medida de desinfección, si se tiene previsto. Vamos a ver, que haya una queja o dos quejas de unos vecinos, en este caso dos, que son pareja, diciendo que se les ha intoxicado su perro a través de una bacteria, a través de un informe veterinario, en el que, en la misma queja, dicen que no saben dónde ha cogido la bacteria, cuándo la ha cogido, qué es lo que tiene, qué es lo que ha comido, pues la responsabilidad no es el ayuntamiento, de que si tiene una bacteria gastrointestinal, yo no entiendo esto, no entiendo. Y que le ha producido una serie de arreas o de vómitos, y que es responsabilidad del ayuntamiento, es mucho decir. Yo le contesté por espíritu diciéndole que incluso ellos mismos reconocían que no sabían ni lo que había comido, ni cuándo lo había comido, ni si lo había comido en casa, ni si lo había comido por el camino, ni si lo había comido en el pipicán, el querer... No responsabilizamos a todo lo de eso, es mucho responsabilidad. No, no ha habido más casos, si hubiese habido 25 casos, pues igual estaría más. Yo tengo un par de cosas, vamos a ver. Hay casi, vamos, no sé cómo denominarlo, por lo del sistema de mesas para fiestas. No es una revolución lo que tiene el pueblo, pero casi hay quejas, se está quejando, vamos, todo el mundo. Nosotros todavía no hemos tenido ningún problema. Pues, pues muy bien. Será que estás poco con la calle y no te paran, pues ahí me ha parado un montón de gente. Bueno, bueno, he dicho que hay pocas por escrito, no he dicho que la gente no lo diga en la calle. El caso es que, bueno, pues sí, estamos de acuerdo que no existe, hay gente que no tiene sitio, que es un follón, guardar la mesa, trasladarla durante tres días, nos parece que no existe. Estamos aún a punto, a tiempo de cambiarlo, y es el ruego que, pues hacemos desde aquí, trasladar las quejas de cantidad de vecinos con este tema y a ver si se puede gestionar o hacer de otra manera. Es un robo que hacemos desde aquí, pues eso, porque está habiendo muchas quejas, de verdad, a que no hayan presentado por escrito, son muchísimas. Incluso hay gente que está pensando, bueno, de todo, de todo, más ideas, por supuesto. Y eso en cuanto a las mesas, os ruego que... De volver a las que faltan, no han pensado. A ver, ese es el sistema clásico, verdad, que pagan gustos por pecadores y tal, yo no sé cuánta gente habrá robado mesas, no creo que sea tampoco para tanto escándalo, porque la mayoría de la gente, la inmensísima mayoría de la gente, no ha robado mesas, y le está perjudicando el que haya un par de, bueno, mejor que no los denomines. Entonces, a mí el sistema ese de pagar gustos por pecadores, todo este tipo de cosas muy católicas y tal, pues no me convencen. Pero vaya, yo solamente traslado lo que se me ha dicho. Yo tengo sitio para guardarla, no tengo demasiado problema. Pero hay muchísima gente que no. Hay gente que viene en el patio, ni tiene sitio, la tiene que andar subiendo, bajando, por lo que pesa. Es un lío, ¿eh? Yo os digo que la gente está bastante enfada. Y luego hay otro tema, que es en la rotonda de abajo de Orcoyen, yendo dirección, dirección, la rotonda de Antes del Matadero. Esa era muy, ¿eh? ¿La grande? No. La de abajo del todo, la de Antes del Matadero. Bueno, creo que aquí en este pleno todos estamos de acuerdo en lo de, cada uno de, nos lo hemos trabajado por nuestro lado, lo del acceso a Pamplona, en bici, andando, tal. Bueno, el otro día una persona que bajaba el bici por la acera, fue parada por la Guardia Civil en la rotonda esa, le acusaron de bajar en dirección prohibida, en vez de parar el tráfico para que cruzara sin peligro, lo que hicieron fue multarle. Entonces, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? Bueno, a otra persona que venía de trabajar, tiene problemas respiratorios, no podía soplar bien, la tuvieron hora y pico amenazándole de multas de 4.000 euros, llevarlo al juzgado, etcétera, etcétera, al final consiguió soplar, vio cero, cero, venía a trabajar. Entonces, bueno, a ver qué está pasando con esa, porque es que hace un checkpoint eso, de entrar al pueblo. Entonces, pues no sé si habrá que ponerse en contacto con la delegación del gobierno, que al menos si tienen que estar, pues tendrán que estar, supongo, pero al menos que traten a la gente con educación y que están para ayudar, no para multar, no para fastidiar, ni para nada. Porque un chaval va a gente en bici, en ir de una pamplona por la acera, y por el medio hecho de cruzar la rotonda, que hable multado, o sea, es que me parece una barbaridad. Y el trato a la otra persona también, entonces, pues no sé, para que luego es que tomes cartas en esto, en este asunto y te pongas en contacto con la delegación del gobierno. Y al menos que la educación y el trato a los vecinos sea lo más esplice en tu simbolismo. Ya. Bueno, por empezar por las mesas, no es por compararnos con otros pueblos, pero a mí me gustaría que alguien me dijera que pueblos ponen mesas, ponen bancos, ponen la comida, ponen la leña, ponen las instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Somos un pueblo privilegiado y lo que queremos es seguir siendo un pueblo privilegiado en este tipo de cuestiones. Y para eso nos hace falta material. Si el material acaba desapareciendo, no seremos privilegiados en ese aspecto. Y si el material acaba desapareciendo y no tenemos mesas, también se nos criticará porque ¿por qué no compramos otras 100 que costarán 13.000 euros? Nosotros intentamos salvaguardar los bienes públicos e intentamos racionalizarlos e intentamos facilitar al vecindario las mesas y el material pero con cierto control y cierto raciocinio. Este año lo vamos a probar así. Si no resulta, pues igual es cuestión de pensar otra cosa. Pero lo que no podemos consentir es que tengamos, imaginaos, hemos llegado a tener 120 mesas, 100 mesas, tengamos 70, 75, 80 mesas, hayan desaparecido 20, 25 mesas. Como no tenemos mesas para todos, tenemos que contratar a una empresa para alquiler de material y ya no conforme con eso, es que ya no nos llevamos las del ayuntamiento sino que también nos llevamos las alquiladas. Y el ayuntamiento todos los meses tenemos que sacar del dinero de todos los vecinos del coche, 800, 1.600, porque falta material. Ya no solo del ayuntamiento sino del alquilado. Entonces, pues bueno, ¿qué tienen que pagar justos los propicadores? Pues entendemos que no, pero tenemos que salvaguardar los bienes públicos. Entonces, vamos a este año intentar controlarlo de esta manera y si no resulta, pues ya veremos. A ver, vamos a ver, yo siempre digo que el ayuntamiento, por lo menos nuestra parte, no toma decisiones con el fin de molestar al vecindario, sino de intentar hacer las cosas bien y controlar, en este caso, el material público. Que no nos sale, que la jugada no sale bien y no resulta y la gente no coge mesas y la gente se queja porque no sabe dónde guardarlas. Pues el año que viene igual tenemos que pensar alguna cosa, pero este año hemos decidido hacer eso. Porque entendemos que estamos en la obligación de controlar el material. Si nos parece bien a todos aquí que empiecen a faltar mesas y cuando no tengamos mesas pues no repartimos unas mesas, pues no lo sé. Que si nos parece bien que cada año tengamos que estar pagando un dinero pues porque faltan ocho mesas, siete bancos de las nuestras, de las alquiladas, pues no sé, a nosotros no nos parece bien. Entonces, estamos intentando hacer una serie de probaturas como hicimos con el reparto de las comidas del material para las comidas de calderetes y paellada, o sea, y costillada, etcétera, etcétera. Eso parece que salió más o menos bien. Esto ya veremos a ver cómo sale. No nos parece tampoco que sea tanto el esfuerzo de venir a poner unas mesas y dos bancos, guardarlos y el lunes volver a traerlos. Pero bueno, es algo, como te digo Alfonso, que nosotros hemos puesto un funcionamiento, veremos a ver el resultado que da y por supuesto, si no tiene el efecto que buscamos, pues habrá que retomar el tema y hacer otra cosa. Pero vamos, el objetivo primordial es controlar el material y defender los bienes públicos. Completamente de acuerdo en lo que dices, totalmente, hay que defender los bienes públicos, preservar el material, completamente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es con la manera en que se ha hecho. Nos parece una gran molestia para muchos vecinos. Oigan, además, incluso por la policía, el robo legal de las mesas. Porque por 60 euros esa mesa con dos bancos es mucho. Entonces, es que hay gente que lo está pensando, quedársela por ese precio. Entonces, no sé que será peor. Pero bueno, pero en cualquier caso, la manera de controlar, nos parece que es un... tanto, es que pesan esas mesas. Por ejemplo, lo que te comento, gente que vive en el barrio, es que la tiene que andar subiendo y bajando y que no tienen ni sitio para guardarla, hay trasteros, no hay... y hay cantidad de gente así. Entonces, creo que hay otras maneras en que se puede hacer el mismo control. No sé si... a costa de qué, pero yo creo que es molestando menos. En todo lo demás que dices, la justificación, completamente de acuerdo, al 100%. la manera de efectuar ese control, que es lo que nos da. No nosotros, o sea, yo personalmente no tengo problemas, pero hay muchísima gente, muchísima, nos puedes imaginar cuánta, que se está quejando seriamente. Mira, Fosso, otra de las cosas que nos encontramos... O sea, yo me encontré con el problema de poner la fianza también, ¿no? de la cuantía económica. Porque claro, si ponían la cuantía económica lo suficientemente... O sea, real... No nos encontraemos de la fianza ni de nada, sino el hecho de que tengan que quedarse la mesa durante todo el fin de semana, en dónde, subir con ella, bajar, que pesan, que... La mesa de dos bancos es para ocho personas. Yo creo que una mesa y dos bancos, entre ocho personas, yo creo que sería bastante fácil. Ya, pero los que van a comer cuatro también tienen que coger la misma mesa, ¿eh? Pues la mesa de gente mayor... Pues también sería bastante fácil, de entre cuatro personas. Es que, antes, el ayuntamiento también ponía las mesas para el tema de la parrillada. Por una cuestión también técnica, se tomó la decisión de no poner las mesas para la parrillada y no había ningún problema. Parece que solo hay... Parece que existe el problema, sobre todo, para el traslado y una vez acabado el calderete, del sábado a las siete de la tarde que hacemos por las mesas hasta el lunes. Parece que de martes, miércoles a sábado no molestan, pero a partir del sábado sí. No sé, ya te digo, nosotros ahí intentamos hacer probaturas para ver, con el objetivo que es el cual yo creo que estamos todos de acuerdo, pues garantizar el bien público y que la gente lo pueda usar. Entonces, ya te digo, también me encontré con la problemática de estipular la cuantía de la fianza. Porque claro, si le ponía el coste, el coste real de la mesa y de los bancos, nadie va a venir a por mesa. Entonces, quisimos hacer algo lo suficientemente importante como para que la gente valorara que tenía que estar en la mesa. Y sin, porque si le pongo, imagínate, 50 euros por mesa y 25 euros por banco, pues no venía por mesa nadie. Entonces, nos encontramos ahí con un poco con esa disyuntiva. Como digo, pues si este año no tiene el efecto que buscamos, pues veremos a ver qué es lo que hacemos el año que viene. Pero yo creo que se tiene que entender que tenemos que salvaguardar el bien, que este año hemos optado por esa vía y si no sale bien, pues ya podemos hacer. Y con el tema de la Guardia Civil, pues no lo sé. Pues si hubiera habido aquí, no sé, 50 personas de Ocoye que vienen a decir que se le ha dado un trato vejatorio, pues no. Habría que ver esas personas, qué es lo que dicen, qué es lo que ha pasado, porque seguramente llamará la atención a un cuerpo policial que se ha forado por la Guardia Civil y lo por la Guardia Nacional. A través de un testimonio, no sé, pues habría que escuchar un poco todo. Pero bueno, yo tampoco estoy de acuerdo en que a nadie se le trate de malas maneras. ¿Alguna cosa más? Sí. ¿Puedo comentar la pregunta? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Esta pregunta es dirigida a C. Carlos como alcalde de este ayuntamiento. viene en relación al informe que se hizo público el día 27 de mayo de 2016 en relación al censo de vivienda vacía en el Coyen. En el apartado de metodología se indica la forma de la formulación de cómo se ha llevado el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, cito literal, ¿no? El trabajo de captura de información ha consistido en la extracción del padrón municipal de los datos sobre los domicilios donde no existían vecinos enragronados. Posteriormente, se ha realizado un trabajo de campo existente en la comprobación no invasiva entre comillas de la situación habitacional de las viviendas vacías según el padrón municipal. Tercer punto, tras la actualización del padrón municipal, hemos cruzado los datos que se han ido recopilando con dicha actualización para obtener los datos que presentamos. Igualmente, en la introducción del señalado informe, se dice que desde la Concejalía de Vivienda hemos venido trabajando durante los últimos meses para conocer la situación de la vivienda Norcollen con la colaboración de empleados y empleadas municipales y voluntarios y voluntarias anónimos a los que desde esta Concejalía de Vivienda quiero agradecer su colaboración. Entonces, según el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local, los miembros de las corporaciones locales tienen derecho o tenemos derecho a obtener del alcalde cuantos antecedentes, datos o informaciones sobren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de la función. La regulación legal viene complementada por los artículos 14, 15 y 16 del Real Decreto 2568-86 de 28 de noviembre por lo que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales más conocido como el ROF. El derecho a la información no se reduce al acceso a documentos sino que se complementa con el derecho a realizar iniciativas y a presentar preguntas según lo dispuesto en el artículo 97 del mismo reglamento. Por todo ello, esta concejala pregunta en qué ha consistido las técnicas de comprobación no invasiva y sobre qué sustento legal se han practicado, qué personas han tenido acceso a los datos del padrón municipal y con qué objetivo concreto se ha consultado el mismo y quiénes son las personas definidas como voluntarios o anónimos que han colaborado en las labores discretas. Vale. Pues, como bien sabes, el trabajo no lo he realizado yo, no lo hemos realizado en este grupo, lo ha realizado el compañero Griso de Bildu, entonces, le emitiré las preguntas, recojo las preguntas, las remitiré y recopilaré la información y cuando tenga todo te lo haré llego con escrito. Perfecto. Como en la comisión se listó al concejal que había efectuado el informe y no quiso contestar, pues por eso le voy a preguntar a la tante. Pues la recojo, solicitaré la información a la persona responsable y te dios la pasión. ¿Alguna cosa más? Sí. Yo me hice una serie de preguntas que quedaste a responder con el escrito en este pleno y no... ¿Cuál es el ámbito? ¿Qué tal? Ya ves que te he contestado a la de los jubilados ¿Cuáles eran otras? Eh... Ya te da... Es que a lo mejor ahora se tiene que participar de la... ¿Varían en relación con el programa en el programa de la... Ah, sí. ¿Cuál es Jaber? ¿Cuál es Jaber? Y en algún otro... Ah... En algún otro punto. Tenemos con Jaber... No sé cuáles eran las preguntas. Ah, tenemos una reunión con Jaber hoy. Mañana. ¿Hoy es jueves? Mañana. Tenemos una reunión con Jaber mañana un poco en la línea de hacer una serie de propuestas para... Pues bueno, a ver cómo desatascamos un poco el tema. Hablé con... Hablé con... el responsable de la empresa para convocarle a dichas reuniones el pasado lunes creo que fue y ya me adelantó que van a... van a... van a tramitar la implantación de un sistema de climatización para que los trabajadores dentro de la nave estén en condiciones y poder tener las puertas cerradas y demás. Yo también le volví a advertir verbalmente que tenía que tener las puertas cerradas y que tenía que cumplir con los condicionantes de la actividad y como os digo el lunes o sea, mañana tenemos una reunión pues para ir avanzando un poco en el tema de si podemos avanzar por lo menos arrancar el proceso para que Haber pueda irse a otra ubicación. No sé si contestarán el problema. Luego respecto a una pregunta que hubo personas que informabais en la resolución una vez que te ordenasteis que hablaba sobre la licencia de actividad y la pregunta era si contemplaba todo el conjunto de la actividad que estaba en el fondo. Y luego había un expediente de actividad clasificada por la administración de instalaciones y a ver cómo está el expediente en estos días de dos años. El expediente está con requerimientos para que complete nuestra cámara. Pero bueno, los trabajos van un poco en la línea de controlar la actividad de la empresa. Ahí traen nuestras posibilidades. Y entablar una serie de negociaciones o de conversaciones con la dirección de la misma para ver qué posibilidades hay de que la industria desaparezca de la autolocomunicación. Ya veremos saber a qué nos lleva, cuánto tiempo nos lleva, si nos lleva a buen fin o no. Pero bueno, ahí estamos. Es el eterno objetivo que se tiene desde hace muchísimos años la posibilidad de trasladar a esta empresa y como veis sí la hay. Tiene muchas más dificultades de lo que parece. Sí, dos cositas. Una es en relación a los alcortes de las calles. Hay alcortes que están tapados y alcortes de los árboles que están tapados que son los alcortes de las hierbas malas y otros que están bastante crecidos. Entonces nada, instar al concejal que lleva el tema de jardines pues que pongan un poco la prioridad el tema de los alcortes del ayuntamiento y si no pues entre todos tendremos que buscar una solución para que esté nuestro pueblo más presente en las últimas cosas. Totalmente de acuerdo, pero decir que los alcortes sea una prioridad como entenderás hay 47.243 cosas antes que el tema de los alcortes. El tema de los alcortes es algo que nos preocupa es algo que como ves se está solventando porque ya se empezó desde la rotonda de salga móvil haciendo un tratamiento haciendo una serie de obras y modificaciones de los alcortes para que no den para que no estén continuamente sacando hierba malas hierbas y sacando flores. Estamos hemos llegado ya a calle 8 de marzo los están pero ojalá pudiésemos hacer así los alcortes hechos. Vamos poco a poco conforme ponemos de mano de obra y de material sobre todo de mano de obra se va haciendo. Mientras se intenta solventar con el servicio de jardinería intentando quitarle los alcortes pero bueno hay un montón de árboles que nos collen se le está dando el tratamiento oportuno va la cosa despacio pero intentaremos que en un periodo relativamente corto tener solucionado el tema de los alcortes. Hay otro tema también que nos preocupa bastante tanto al concejal de jardinería como a mí es el tema de las malas hierbas en general sobre todo en barrio Pucueta y según que calles del municipio pues sobre todo el tema del rejuntado del adoquinao pues ahí sale mucha mala hierba en las aceras etcétera en zonas húmedas pues bueno ahí estamos con el servicio de jardinería también intentando solventar a ver si podemos echar algún tipo de herbicida algún tipo de cosa que también se pueda echar en las inmediaciones de las viviendas o sea ese tipo de cosas las estamos trabajando pero bueno pues ahí eso y otras muchas cosas A mí hay que este año no ha habido parada vegetativa como dice nuestro compañero y es especialmente mal para nada más poco Entonces una de las cosas que teníamos también revisto Miguel Ángel y yo que ahora vamos que es comentarte a ver si conocías también tú Ángel y algún producto ya no ser herbicida o esto que no yo no soy partidario de echar en las vidas no hay nada no pues habrá tipo una desplazadora y no sé la desplazadora es una mujer bueno si el problema es cuando la desplazadora se hace así tú sabes que se hace así básicamente así lo hace Oscar me ha cortado una cosa vale pues buscaremos alternativas para eso y para eso Oscar no sé eso también estoy totalmente de acuerdo pero al final pues el vecino quiere que le des un servicio y no le digas por favor limpiarme al corte delante de casa porque si se lo digo yo me aseguro que me va a andar pedrete pero bueno alguna cosa más si una más o dos o dos o dos o dos o dos perdón 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 estamos ya en la calle eh tantos del bueno estamos ya ahí relacionados tapando los con un producto que absorbe el agua perfectamente y no deja salir hay que tener en cuenta que están censados 800 algo árboles y eso cuesta hacerlo porque lleva bueno se intentará que se haga en el menor plazo posible pero yo cálculo que funcionará prácticamente toda la temperatura tapar los 800 unibor pero bueno en ello estamos en cuanto también diría yo que me parece muy bien ¿no? que la gente se quejere cuando vaya a unos alcorques con hierbas o propias piones que les salen a los árboles que les divito ¿no? pero sé también que como se pasan se posan los pájaros en ellos y les manchan los coches a pesar de que tienen su propio aparcamiento en casa pero claro cuando vienen a comer es problemático meterlo en casa terminar de comer sacarlo y es muchos problemas entonces dejan el coche apartado para financiarlo sin lugar a dudas en la carretera pero lo que no pagas impuestos es para que te corten el árbol a eso no si ahora ahora hombre vosotros que os enteréis de todos ah vosotros que os enteréis de todos si y para cortar el árbol desde arriba para eso también se va a haber bastado porque sí sí no os habéis enterado de eso hombre si tenéis de todo y de eso qué casualidad pues hay cuatro en la misma calle además y dos en otras seis trate una vuelta se no piden que les cortemos sino que ha ido el vecino no se han cortado un crack eso lo que tienes que hacer es si hay que demostrarles sí si sabes quién es ¿no? ah claro es que hay que buscarlos en el momento que lo están haciendo pero me imagino que no lo harán a las doce del mediodía el hecho es que tenésemos en otro de la noche a la mañana con cuatro árboles talados desde arriba prácticamente hay uno que ya está empezando a brotar unas ópticas así fíjate a cuándo estamos y ahora le ha empezado a brotar uno nosotros ya se van recuperando pero eso no se puede hacer y se hace entonces oye si se hacen unas cosas vamos a ser también un poco tolerantes en otras que es que no tenemos más medios que no tenemos no podemos hacer bromas deprisa estamos en ello y nuestra voluntad es terminar con este pequeño problema porque es pequeñísimo el problema comparado con todos los problemas que hay es el que menos el que menos pero bueno es el que más se ve es el que más se ve y de mira aquí han salido unas hojas unas flores pero bueno que sepáis que eso está funcionando y que se está haciendo y que en ningún momento se ha dejado de hacer más que en épocas como ahora que vienen las fiestas pues se corta pero luego de las fiestas volveremos a empezar y seguiremos hasta donde podamos y eso es así ahora también pedimos colaboración de que los que estén en desacuerdo con estas cosas de que estén los árboles mal que no por eso nos corten los árboles porque con eso cogemos nosotros una talada y los talamos todos y hemos terminado con el problema lo que me queda generar es parte no es que yo a mi me gusta mucho la agricultura y a mi me molesta mucho perdona perdona lo que quiero es lo que quiero es que llevaba dentro esto hace mucho tiempo lo de los árboles que los han matado los pobres pero quiero que lo sepáis todos quiero que lo sepáis todos para que si no lo podéis hacer lo centralice que haya habido dos o tres desaprensivos que se han cargado los árboles porque presuntamente los que los molestaban lo que tendremos que hacer es explicar quién ha sido a quien le molestaba y quién ha sido el que ha cortado el árbol se les escribe una carta a los que posiblemente eran o por lo menos los más cercanos no han dicho hasta otra idea pero es eso que no te sientas ofendido en tu persona simplemente es un comentario y por eso lo que le he dicho a Carlos si no pues nos cae las alternativas y las invitamos a todo el vecindario luego otra cosa el tema de las ordenanzas de las vetas de la orientación de vetas en la comisión pasada se quedó encima de la mesa yo creo que es tiempo ya más que vamos ya casi un año trabajando este tema estamos el curso escolar ha finalizado en breve ya estamos otra vez preparando las medicinas para empezar otra vez el cole entonces rogaría una comisión para trabajar una comisión de urgencia antes de la comisión normal para trabajar la ordenanza de vetas y si fuera necesario un pleno extraordinario para su aprobación para que al final pues los que digo nuestras familias que se ven que se ven beneficiadas por el tema de la ordenanza pues estén tranquilos ¿a dónde le ves el problema de la provincia? pero el problema que llevamos ya más de un año casi un año con eso ya se quedó la comisión que había aquí se consultó y se dijo como que había tiempo suficiente bueno tiempo sí pero las familias esperan la nueva ordenanza pero aún así le hemos dado una vuelta al tema y en vez de proponer una ordenanza lo que proponemos es una convocatoria de subvenciones que eso no conlleva exposición en el boletín pública de un mes etcétera etcétera pues para pues para la comisión de julio si se puede en vez de hacer una ordenanza específica para eso hacemos una convocatoria de subvenciones y evitamos algún plazo de exposición y de tramitación ya pero la cosa se nos ocurre cuando se nos ocurre entonces no lo dejamos en el tindero porque al final es una cosa que se nos ocurre y se nos puede ocurrir a todos ¿alguna cosa más? pues un último ruego ya el ruego mío al alcalde es que tengas en cuenta el informe sobre deber de abstención de concejal en la adjudicación de calendarios de igualdad lo tengas en cuenta queda bastante claro y al menos lo prohibes públicamente a dicha concejal tal y como dijiste que harías en la comisión de la semana pasada bueno lo de la abstención está claro hay que controlar y bueno se convierten en errores puntuales pero hay que tener una cosa más controlada y ya sabemos también que bueno que tampoco somos o sea que somos personas y cometemos errores entonces no hay justificación para ese error hace ya igual cuatro años que emitió un informe sobre el deber de abstención en el que incluía que no hubiesen ya la contra para la abstención y por favor vale hasta la más 5 yo simplemente informaros que este pleno propone alguna ayuda para los invitados de la de Ecuador que ocurrió en abril entonces que lo vamos a hacer a través de la ONG Proclade y Anapay Proclade y Anapay si queréis cualquier información nos lo paso tiene aquí 7.4 bueno lo que se acordó se hace a través es una de las entidades que maneja la federación sí es una entidad de la federación y todas hemos manejado y nos hemos decantado por esta bueno más yo a título informativo ya sabéis que estamos detrás de el comienzo de las fiestas el próximo miércoles actualmente estamos inmersos en prefiestas desde el domingo pasado y ya a partir de hoy jueves empieza ya cosas más importantes y más seguidas bueno también la del domingo era importante pero quería incidir por el tamaño y la y lo que puede suponer al tráfico en los cohen y en la vida de las de las personas en cuanto a sus movimientos el domingo junto con la mancomunidad con Marca de Pantona hay un estadillo de segunda mano y y y así hay un total de 75 puestos inscritos entonces va a haber un movimiento en la plaza bastante grande de vehículos entrada y salida carga descarga vehículos que vienen de la mancomunidad también para montar diferentes actividades entonces a eso de las nueve de la mañana ya estará circulando bastante bastantes vehículos por aquí para tener cuidado con ello pues no aumentar el problema que ya se tiene sino que pues ser un poco conscientes del del movimiento y nada más esperar que el miércoles invitaros a todos al comienzo de las fiestas y que todo vaya bien bueno por terminar como dice Jesús Mari las fiestas empiezan el miércoles espero que se desarrollen dentro de la cordialidad dentro del respeto que se respeten los derechos de los niños de los ancianos y de las mujeres que hay una campaña en contra de la biología en fiestas que se está haciendo a nosotros nos parece uno de los aspectos fundamentales de las mismas que disfrutemos que el miércoles nos veamos todos que nos podamos tomar una cerveza y poco más gracias por venir y si ahora alguien quiere intervenir después de que levante la sesión se levanta la sesión